En Wendy Glass Club seguimos imparables Y este domingo 20 de julio Oliver Productions presenta Un reventón a lo Wendy Style con Villano Sam Villano Sam viene a Wendy Glass Club A celebrar el día de los padres devorao Que les gusta el perreo con clase Domingo 20 Villano Sam en Wendy Glass Club Y el beat lo monta DJ King En una noche donde las damas toman gratis hasta las 11.30 Invitan Brugal y Fanka OM